Abogado, entré al país, entré sin documentos y me casé con un ciudadano. Él dice que me quiere ayudar, pero nos da miedo que yo tenga que salir del país y no me dejen entrar de nuevo. ¿Qué hago? Gracias por su ayuda. Bueno, es una bonita pregunta porque ninguno quiere salir. Ninguno de nosotros ha visto personas que me digan yo quiero salir y todos tenemos ese miedo. Lo que tienes que saber es que hay un perdón, hay que mirar tu récord, chequear que no haya ningún tipo de problema, de problemas no solamente criminales, sino que digamos que alguien no te haya robado la identidad, por ejemplo, y haya cometido algún tipo de crímenes que te las estén chantando a ti, ¿me entiendes? O sea, eso hay que chequearlo muy bien, pero cuando una persona se casa con un ciudadano, aplica por un perdón, el perdón es aprobado, ¿qué pasa? Cuando van a la embajada, pues, está casado con un ciudadano, está perdonado, esto tiene que funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las historias de las personas que nos dicen, pero tal persona se fue y ya lo dejaron, o tal persona salió y ya lo dejaron. ¿Qué pasa? Usualmente es que hay algo en el récord, o la persona tuvo entradas y salidas, o la persona realmente no supo llevar el caso, o muchos se me van antes del perdón. Me dicen, ah, mire, me llegó mi cita en Juárez, me voy a ir para Juárez, porque me llegó mi cita y todo va muy bien, llegan a Juárez y en Juárez les dicen, y el perdón. Entonces, tienen que esperar allá un proceso de año y medio, dos años, para que les den el perdón, para volver a empezar, si el perdón existe, así no los pueden dejar mucho tiempo. Entonces, tienes que saber llevar el proceso, pero son procesos que están aprobados y que hay que checar récords para eso. Entonces, hasta cierto punto, sé que hay mucho miedo, es un miedo justificable, porque ha pasado bastante en la comunidad, en donde sabemos que personas se nos van, y allá los dejan precisamente por esas cosas.